Esta noche a las 0 horas están todos citados acá para emprender un viaje rumbo a Mendoza. Van a ser 5 días, del 15 al 20, y bueno, están todos súper entusiasmados y con ganas de estar allá. Bien, ¿qué grupo viaja y cuántos son? El grupo que viaja es el de Talleres Protegidos de Producción, y son un total de 26 personas entre los concurrentes y los acompañantes. Bien, ¿el objetivo del viaje es a Recreativo? Sí, la idea del viaje sí es que puedan conocer, disfrutar y fortalecer lo que es todo el vínculo entre el grupo, y también porque se trabaja en la institución lo que es un programa de vida independiente. Entonces la idea es que este viaje pueda ser así, donde ellos, si bien va a haber profesionales que acompañen y que van a estar guiando el viaje, que sea un viaje donde ellos puedan expresar lo que tienen ganas, lo que sienten y manejarse de la manera más independientemente posible. Claro. ¿El viaje lo abonaron los chicos? ¿Se hace a través de algún plan en especial? Sí, digamos, el viaje se hace a través de lo que se llama el Programa Federal de Turismo, que es un programa de turismo social, tiene costos muy accesibles, súper accesibles, no cubre los traslados, pero te cubre las 5 noches con media pensión. Bueno, los chicos lo vienen pagando hace un par de meses para que no les sea tan complicado a las familias, se hicieron cuotas muy chiquititas por mes para que lo puedan solventar, pero ya te digo, es a un costo súper accesible. Claro. Todos los años, ¿no? Se trata de que algún grupo de concurrentes pueda viajar a algún punto del país, conocer un lugar, como decías, fomentar la independencia, y también la posibilidad de salir de vacaciones, ¿no? Que, bueno, muchos no tienen la posibilidad de hacerlo fuera de la institución. Exacto. Se trata de que todos los años haya un viaje. Este año los chicos del centro de día se fueron a Córdoba, menos días, por las características del grupo, y ahora, bueno, le toca a los chicos de talleres irse a Mendoza. El año pasado han ido a las cataratas, han ido a Buenos Aires, bueno, estamos intentando que conozcan lo más que se pueda de nuestro país. Bien. ¿Por qué se eligió Mendoza? ¿Por algún motivo en especial? Uno de esos motivos es que no habían ido nunca. Dentro de los lugares nos pareció como que era el más pintoresco para visitar en esta época del año. En cuanto a kilómetros, si bien es lejos, había otros lados que por ahí, que ofertaban, eran más lejos. Y vamos en la tráfic de la institución y la tráfic que nos da la municipalidad, siempre apoyándonos en todos los eventos que emprendemos. Así que, si bien la tráfic es cómoda, tampoco es un lugar, digamos... Para ser más que están largo. Claro, son muchas horas de viaje. Seguro. Bueno, imagino, los chicos están ansiosos esperando la hora. Los chicos ya están casi, te digo, con las valijas armadas, trayendo la calce, están trayendo las cosas para esta noche, están todos muy... con todas las pilas puestas en el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!